Estamos nuevamente en Torres de la Alameda con don Ángel Martín, organizador, un loco del trail, porque meterse en un berenjena, de hacer una carrera por estos montes, hay que echarle valor. ¿Por qué te metiste en este frego? ¿Y esto por qué me preguntas ahora esto? Porque sí, porque a mí me llena de, no sé, de curiosidad saber cómo, yo qué sé, te metes en un jardín de estos porque esto tiene que ser complicadísimo. Bueno, la verdad es que llevábamos tiempo ya haciendo carreras por la montaña y vimos que también podíamos hacerlo aquí en casa. Y como conocíamos toda la zona y creemos que aquí en el corredor de Lerares, cerca de Alcalá de Henares y Torrejón, pues es creo que la zona que más monte tiene, porque sobre todo pegado a San Fernando, Torrejón, pues no hay coslada, hasta que no llegas casi a la zona de Rivas no tienes nada de monte. Y aquí la verdad que hay bastante zona en la que se podía sacar una carrera y al principio sacamos la distancia de 13 y de 33 y poco a poco la demanda de la gente hizo que completara hasta las cuatro distancias. Pero más que nada por probar si aquí en el pueblo podíamos acercar el trail y si tenía éxito o no. Pues parece que lo tiene, ¿no? Esto se está convirtiendo ya en una cita obligada para el trail running madrileño. Sí, la verdad que eso desde 2019 empezamos con ello, cada vez son más los participantes que vienen y a ver este año qué tal. Y es curioso porque pilló la pandemia, que podía haber cortado un poquito el rollo y la tradición, pero no, no, no. Durante la pandemia fue el segundo año, era un año raro, porque la carrera se tenía que haber disputado en abril, que en abril lo hicimos el primer año también y como en marzo ya suspendieron todas las actividades y hubo el confinamiento y demás, pues decidimos retrasar la carrera para el mes de septiembre, intentando que a lo mejor, o preveyendo que a lo mejor en esa fecha ya se pudiese celebrar. Y tuvimos suerte porque no cancelamos, lo que hicimos fue hablar con proveedores y llevarlo todo para el final de año y conseguimos poder hacerla en septiembre, o sea que no se suspendió. Y al final se ha quedado con esa fecha. Y ya se quedó en septiembre, sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer la de 13 hoy y llevamos un guía de excepción, a ver quién mejor, que el que ha hecho todo el recorrido y se ha metido en este follón. ¡Hala, vamos al lío! Sí, la distancia... Ah, claro, donde se bifurca aquí, claro, que nosotros el otro día para la de 20 cogemos a la izquierda y nos fuimos por debajo de la carretera, por ese túnel que hay redondito y bajito. Aquí debajo de los dos pinos esos, ahí montamos un avitendamiento. Para los que regresan, ¿no? Para la de 33. Eso es, la distancia de 33 está en el kilómetro 12. 12 en 800. Y entonces aquí utilizamos para que los voluntarios que hay al principio, pues dividen todas las distancias. La primera distancia que sale, la de 20 a las 9, lo mandamos por allá a la izquierda. La segunda distancia que sale es 33, que ya vienen a la derecha. Luego viene 13, que también vienen a la derecha. Y luego viene 5, que también salen a la derecha. Lo que sirve luego es, cuando vuelven los corredores de vuelta, los que hacen distancia de 33, los voluntarios, los mandan que cojan el recorrido de la distancia de 20. Bueno, bueno, pues tomando nota con la libreta. Cada uno para su distancia. Ahí hemos cogido el cruce, desvío. Y ahora por aquí. En el primer kilómetro y medio ya 200. Bueno, esta subida es brutal, ¿eh? Mira, venimos de ahí y acabamos de salir. Llevamos muy poquito. Y ya estás aquí metido en la harina. Y luego esto, que es muy repadadizo, ¿eh? Bueno. Bueno, pues ahora vamos para abajo. Cuidadito con la bajada. Yo ya lo dije en el anterior vídeo del recorrido de 20. Por cierto, el de 20 más este de 13 dan el de 33. Así que con los dos vídeos tienes el recorrido completo. Pero ya lo comenté. Aquí no se puede venir con zapatillas muy desgastadas. O con zapatillas que no sean detrás del puro y duro. Porque vais a balinar seguro. Pues ya te cuento yo. Fíjate. Aquí tenemos ahí el pueblo, pero giramos a la izquierda. Esa es la bajada que os he comentado. Muy técnica. Mucho cuidadito, ¿eh? La salida la promete. Menuda subida y menuda bajada en apenas kilómetros y muy poco. O sea, aquí cogemos otra subida. Hostia, chaval. Vamos para arriba otra vez. Upa. Manda a la derecha. Ajá. Y luego cuando vuelves por detrás, ya te manda. Bueno, allá abajo. Ah, mire. Oh. Falta el aire, ¿eh? Ah. Aquí al voluntario hay que ponerle con una bombona, así que. Aquí es. Aquí viene con mucha agua, pero que no era bastante. Uah, ya ves. Mirad, ahí se ve la senda por la que luego va la de 20. O antes, porque sale primera. Y los que hagamos 33, después de acabar el recorrido de 13, iremos también por ahí. Nuevo giro a la derecha. Nuevo giro a la derecha. Y nueva bajadita. Nueva bajada. Esta bajada puede ser de las bajadas más complicadas de la distancia de 13. Bueno, 33 no, porque la 33 no hay otra que es más complicada, que es la que he visto en los tines. Ajá. Pero a la distancia de 13, que es la bajada más complicada, no porque tenga, a lo mejor porque sea estrecho o por piedra, sino porque tiene mucha pendiente y es muy resbaladita. Ah, mire. En toda la parte donde estamos. Pues hay que tenerlo muy en cuenta. No, tiene mucha dificultad de piedra y demás, pero... Pero es muy resbaladita, ¿no? Sí, sí, es que menos a pendiente. No se va a apreciar en la cámara porque siempre falsea la pendiente, pero... Buah, chaval. Voy a guardar el teléfono. La pendiente es tremenda. Muy resbaladita. Mucho cuidadito. Ese tramo hay que tenerlo en consideración. A ver. Ahora vamos avanzando. Mira, estamos repasando todos los recorridos. Ha sido a gusto. O la de 5 también es súper dura, ¿eh? Para ser 5 kilómetros. Esto es un sprint bastante exigente. 5 kilómetros, 250 positivos. Es muy rápido. Pues está muy bien porque coger poco asfalto se agradece mucho. Al final no es rodado porque esta santa de las 10 ahí no... Sí, que no hay tráfico prácticamente. Me imagino que para alguna finca privada o algo de eso, ¿no? Claro. Bueno, pues como la de 20, otro túnel. Para que se tira el más chiquitito. Sí, sí, se ve. Se ve que es más chiquitito. No, bueno. En el otro eso casi doy bien. Este va a ser que no. No, pero mola. El de cruzar así los tonelillos y tal. Tiene su encanto. La verdad es que sorprende los trámitos que pillas de piedra, roca. Está muy bien. Fíjate. Coscorrón, coscorrón. ¿Pero lo pongo malo, José? Yo sí, pero... Es que... Tengo esa mala costumbre. Date prisa, José. Lo estoy intentando. Pero así agachado no puedo ir más deprisa. Hay que tener en cuenta que a la vuelta se pasa tan bien. Es muy bajito. Tiene su gran punto pasarlo. Pero yo me llevo un coscorrón. Y no será porque yo sea muy alto. Tiene su gran punto. Pues otra vez para arriba. Esto no lo respiro, ¿eh? ¡Uf! ¿Has tirado la carrera? Sí, sí, sí. ¿La tira? Aquí como... Sí. Como vayas a saco, los 33 no puedes con ellos, ¿eh? Aquí lo me pones a tirar la carrera. Vale. Estos 200 positivos. 206 ms en una millada. Son durísimos. Por eso, porque son muy secos. No te da tiempo a ir cogiendo ritmo. Sales de la bajada y prácticamente ya estás en subida. Y esta, aunque no es muy fuerte la subida, pero sales del túnel. Sales completamente parado. Es que te corta todo el impulso. Sales de la bajada. Sí, sí. Y la carrera cambia bastante. A partir de aquí ya más corredera. Sí, bueno, cambia. Cambia. Las bajadas y las subidas son más tendidas. Te deja, pues eso, recuperar un poco más entre ellas también. Pero el que vaya a la distancia de 33, es el primer tramo de 35 kilómetros y no hay que tomarlo. Como no regule. Contra la utilidad porque pierde. No es que pierda la carrera, sino que no la terminas con facilidad. No, 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 ya a ver si pierna ahí. Fíjate. El monte hemos subido es aquel, ¿no? Que es la bajada que hemos hecho. Hemos subido aquel. Le hemos subido primero por la loma. Hemos bajado. Le hemos girado por detrás. Hemos subido por aquel camino que se ve allí. Y luego hemos bajado por aquí. Y luego subir por esta otra. Parece mentira, pero no llega ni a 3 kilómetros. ¡Joder mío! Pues ya estamos otra vez para abajo. Aquí, respiro. No busquen mucho que no lo vayan a encontrar. Hemos bajado por ahí. Mirad un bien mirador. Acá es el mirador de los pájaros, ¿no? Sí, tranquilo. Mirador guapo, ahí arriba. Para el que venga de visita o a entrenar. El día de la carrera no paren mucho el mirador. Hay tiempos de corte, ¿no? Hay tiempos de corte que los manda a la distancia de 33. Ajá. Se van marcando los cortes. Muy fáciles, ¿eh? Sí. Se puede hacer la carrera hasta de 33 hasta 7 horas y media. Por lo que los cortes son... Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Es más que razonable. Y ahora aquí vamos a llegar a un cruce por el que vamos a tirar a la izquierda de ida. Y luego vamos a venir por aquella cuesta de vuelta. Ahora la distancia de 13 y la de 33. La de 33. Vuelvo a insistir. Hace el recorrido de 13 y luego coge el de 20. Claro, ahí termino muy grande. Aquí hay una semana voluntaria. Ajá. ¿A quién? Los que vienen así los manda a la izquierda. Ajá, para allá. Los que vienen ya terminando la distancia de 13. Pues ya, para allá. ¡Hala! 4,750 ya rozando los 300 positivos. Bueno, más buena la cosa. Y giramos a la derecha. Ay, qué bueno. Acabamos otra subida. Un respirito. Ahora vamos a llegar al primer hábitat de amontes. Ajá. De la distancia de 13 y de 33. Está en el 5,800. 5,800, sí, claro. 5,400 me marca a mí. O sea, al final de esta subida, más o menos. Sí. Este punto está el habitaramiento, ¿no? Está el habitaramiento. Habitaramiento del kilómetro 5,800. Llevaríamos 320 positivos. Sí. Bueno, a mí me marca de 3,38, pero ya sé. Habitaramiento común para la distancia de 13 y 33. Los corredores vienen por ahí, hacen aquí el habitaramiento y allí la pasan. Ajá. ¿No ha bajado entonces? Sí. ¿Está el duro? Sí, sí. Es una pared cortita, pero... ¡Qué madre! La leche. ¡Ala! Para arriba otra vez. ¡Joder! Nunca he ido. Eso digo yo. Otra para el zurrón. ¡Uf! Ah, mira, si aquí hay un hito de piedrecitas. Esta puesta la llamamos la subida de las calaveras. ¿De las? Calaveras. Calaveras. La puesta de las calaveras. De hecho, en cada subida de la carrera tenemos un logo. Ajá. Y luego en estas subidas hay un montón de musiciones, como si cada piedra está fuera de la calavera. Ah, amigo. Está chulo. ¡Joder! Se han tomado la molestia, ¿eh? ¡Han de aquí dos piedras! ¡Guau! ¡Qué miedo de calavera! ¡Ah, amigo! Vale, espera. Vale, 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 vale. Por ahí tiene una entrada. Entonces, cuando vienen a cazar el jabalí, se meten ahí. Esto es una espera. Ya, 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 ya. Y aquella es, aquella es la antena. Aquella de allí. ¿Cuál? Entonces, aquella torre de allí. Sí. La subida de la antena. Ah. Se empieza a hacer desde arriba hacia arriba. Igual, esa es la subida más fuerte que hay de la distancia. Pues esa nos espera. ¡Alegría más grande! Vale, vamos a seguir disfrutando. A la izquierda. Y otra bajadita, ¿no? Sí. Otra bajada hasta donde tenemos la zona de barranco. Para ya empezar a subir la antena. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿La tenemos ahí aquí? Ah, ya. Vale. Estamos ya bien muy bien. Vamos a subir. Vamos para abajo. Venimos desde aquí, de aquella zona donde hemos bajado, a rodear este monte y subirlo. Ahora vamos a bajar para luego subir aquel hacia la antena. Bueno, vamos a tirar por la izquierda. ¡Opa, opa! Aquí viene agua y hay bastante vegetación. Y en el día es que no es la eternidad. Buah, esto tiene que ser una pasada. La verdad es que esto, como zona de entrenamiento, nos está gustando mucho también, ¿eh? Venimos de ahí y ahora... ¡Odo! ¡Hala! ¡Para arriba! ¡Opa! Ya estamos arriba. ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Dale, este! Ahora, según subimos, aquí a la izquierda. Se mete por aquí a la izquierda, luego hacia ahí a la izquierda y bajamos un sendero que nos metemos en unos barrancos de yeso que están todos cubiertos por los espartales. Vale. Y eso de momento lo vamos a dejar hoy. Pero que lo tengan en cuenta los que van aquí. Eso. Está muy tupido. Eso hoy no lo hacemos. Está muy cerrado. Hasta que no lo limpiemos no se puede ir por ahí. Entonces nosotros vamos a recortar por aquí delante. Ajá. Y lo vamos a coger justo en la parte de arriba de los espartales. Vale. Tenedlo en cuenta también, si venís a hacer el recorrido, mejor iros por donde vamos a ir nosotros, ¿vale? El camino original de la carrera vendrá por aquí. Vale. Pues eso. Pero nosotros vamos a seguir rectos. Ahí. Mira, lo que nos hemos evitado es, después de, vamos, ves aquel camino de allí que es rojizo, pues toda lo que es la lomita del monte ese, del cerrete, y toda esta parte verde, por ahí viene un barranco. Ajá. Pues lo que nos hemos evitado es subir por ese barranco a enganchar aquel sendero de allí, rojo. Ajá. Nos hemos evitado, pues eso, 500, 600 metros. Vale. Que es lo que está así mal cerrado ese barranco. Que luego por ahí vendremos también aquí, más o menos a la misma zona. Bueno, cogemos el sendero aquel rojo en aquel sentido, bajamos por detrás de aquel cerrete, y mira, y ves detrás allí al fondo uno amarillito que tiene como un caminito blanco. Allí, allí al fondo. Pues antes de llegar al caminito blanco, ya ha bajado una Y hasta donde hemos dicho que había un cruce, que había la separación de la carrera. Ah, sí, donde se pondría voluntario. Eso es. Pues antes de llegar al cerrete aquel que está allí más amarillito, pues ahí baja una senda que baja al voluntario. Vale, y nosotros lo vamos a encontrar viniendo por aquí, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues hala, tomad nota. Acordaros que si venís a entrenarlo en esta época, mejor venir por esta zona. Hemos llegado hasta ahí, un poquito más adelante donde os hemos comentado de coger el camino alternativo y lo que vamos a hacer es eso. Coger este por aquí para ir a buscar el camino rojo y recuperar otra vez el recorrido por el track de la carrera. Y vamos a bajar, bueno, tal y como os hemos contado antes, donde inicialmente os hablábamos que había una bifurcación, que subíamos por el lado izquierdo y bajábamos de frente, que allí habría un voluntario. Pues vamos a buscar ese camino. Bueno, seguimos. Mirad, el track original subiría por aquí, el recorrido de la carrera, a girar aquí y subir allí arriba. Ya estamos bajando de nuevo. Hacia el igual que comentábamos antes, el cruce que está ahí abajo, ¿lo veis? Ahí es donde estará el voluntario. Y volveros a recordar que los que vayamos a hacer, los que vayan a hacer 13, pues es este recorrido tal cual, quitando esa parte que nos hemos saltado de ahí atrás. Y los que vayan a hacer 33, tienen que hacer el recorrido este de 13, que es la primera vuelta, y luego el recorrido de 20, que lo tenéis también en el canal, ya debidamente inspeccionado. Una vez que hemos hecho esta pequeña... Bueno, seguimos bajando, básicamente. Llegamos hasta aquí y seguimos. Hemos bajado hasta aquí, que esto ya es más caminito, y seguimos para allá, al punto donde estaría el voluntario. Mirad, nosotros hemos tirado antes por donde van los de la bici. Hacia la izquierda. Y ahora volvemos de frente. Vamos a buscar nuevamente ese pequeño túnel por el que hemos cruzado la carretera antes. Entonces, como habréis podido observar, hace un ratito que Ángel no está con nosotros. Nos ha hecho el inmensísimo favor de acompañarnos, pero bueno, tenía un compromiso, y lo primero es lo primero. Así que, recalcar y reincidir en darle las gracias. Ha sido estupendo contar con él, y no hay nada mejor que ver un recorrido con quien lo ha creado. No se puede pedir más. Ahora nos va a tocar de subida ese tramo que, si recordáis del principio, es bastante puñetero de bajada. Porque, sobre todo el tramo final, tiene bastante pendiente, arenosa, y que resbala bastante. Pues ahora, de subida ya camino de meta, con más de 10 kilómetros recorridos, seguirá afrontando el tramo final ya, donde hay que darlo todo. Aquí el que corra a la de 13, ya sabe, todo lo que tenga hay que soltarlo ya. Y los que vayamos a la de 33, nos queda todavía mucha, mucha tela que cortar. Así que, mucha cabeza también. Esta cuesta se agarra, eh. Los que vayamos a la de 33, pensar que luego, en el recorrido de 20, hay algo más de 900 positivos extra, eh. Hay que regular muy bien. Ya estamos muy cerquita del pueblo, y cuando, antes os he dicho que teníamos que volver a subir la cuesta, que de bajada había sido tan puñetera, pues no era aquella de ahí atrás, que también tenía lo suyo, es esta de aquí de frente, aquella, que eso sí que está vertical, vertical. Esto es una auténtica pared. Venga, upa. Vamos a por allá. Allí abajo, Torre de la Alameda, el polideportivo con la pista de atletismo donde termina la carrera, y los de 13 ya, prácticamente he hecho, bajada y meta. Los de 33, hay que seguir por allí, no es que se cruza una carretera por otro, no es que hay ahí abajo, y enfrentarse a otro recorrido de 20 kilómetros y más de 900 positivos. Ojo con la bajadita, que tampoco es facilona. Ya en la furgoneta, algo más de 13, aunque hemos acortado ese pequeño tramo que os recomendamos, que en esta época, por lo tupido que está el recorrido original, lo hagáis por donde lo hemos hecho nosotros, a mí me han salido un poquito más de 13, más desde el nivel que es oficial por parte de la organización de 650, yo creo que la carrera se va más bien en torno a los 700, y la opinión de Ángel, del mismo organizador y del que ha diseñado la carrera, es que esta distancia de 13 kilómetros es aún más dura que la de 20, y efectivamente es muy explosiva la carrera, no os va a dar un solo respiro, y si la vais a combinar, o sea, si vais a hacer 33, que es combinar esta de 13 con la de 20, hay que medir muy bien las fuerzas, calcularlo muy bien y no pasarse, porque si no en la segunda parte del recorrido, los 20 que vienen detrás, puedes morir. Espero que esta review del recorrido y la anterior del de 20, que entre las dos completan el de 33, os valgan para cualquiera de las distancias que vayáis a hacer, os sea útil y además, sobre todo, para si vais a venir a entrenarlo, encontréis con facilidad el recorrido, unido al track con las imágenes, y para mentalizaros muy bien y saber calcular eso, el desarrollo del esfuerzo para completar debidamente los recorridos. No os digo ya nada más, no os doy más la vara. Venga, chao, chao, hasta la próxima, nos vemos aquí, el día 21 de septiembre.